En vivo, Maica Migorena con su nueva canción Tesoro, que el domingo 18 de diciembre presenta en el Hipódromo de Palermo. Guateque, el festival Guateque. Ah, el Guateque es buenísimo, sí, todos los años, vamos ahí. Y Tesoro se le escribía a Miel. ¡Ahhh! Es mi último lanzamiento. ¡Te queremos, Maica Prager! ¡Bravo! ¡Bravo, Maica Migorena! ¡No vamos! ¡Opa! ¡Pau! Dante Saulino, con nosotros el guitarrista, exquisito. Está bien. ¡Pau! 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 Tengo que bailar, na, 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 en tu mirada de adolescencia. Estoy entregado a tu belleza. Amanece caturriendo, muy temprano a la mañana, lentamente va diciendo, mam, 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 papá. ¡Pau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!